Chicos, no os perdáis este vídeo, donde Laia, Ana, Kuki, Lula y su familia van a descubrir a unos animales muy simpáticos. Sí, sí, y que están como una... Pues eso, como una... Como una cabra, estrella, perdona, pero eso no es una cabra, eso es una oveja. Chicos, no os perdáis el vídeo, que veremos las diferencias entre oveja, cabra, cómo las ordeñan y... y si se dejan, claro. Dirigiendo al tráfico, Laia. Dirigiendo a la... Se ha ido corriendo al berber. He hecho la juicita, la juicita. Chicos, sí, vamos a una granja. A ver cabrita. Ya la tengo, la cabrita. ¡Guau, guau! Diga, guau, guau. Mira qué cabrita más chula, ¿eh? Mira qué cabrita. Pero vamos a ver. No hace falta que vayamos a ninguna granja. Ya tenemos la cabra peluda aquí. ¿Eh, Kuki? No, pero no queremos un perro, queremos una cabra. ¿Una cabra, cabra? Sí. Pues nos hablemos. ¿Vamos? Venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. Venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Por dónde es? ¿Por allí? ¿Por allá? ¿Por dónde es? Por el carro. Tenemos que coger el coche. Ah, pensaba que teníamos que ir caminando. Chicos, darle un like si os gustan las cabras y las granjas. Y no olvidéis suscribiros al canal. Like. Ay, chicas, que nos vamos a ver cabritas. No nos ha valido la de Kuki. Pues no sé por qué, porque mira que yo lo he hecho bien, ¿eh? Ve, ve, es así, ¿no? Sí, sí, Kuki. Estamos poniendo gasofa en Lolo. Y parece que nos vayamos, pero vamos a hacer una excursión de 24 horas, porque llevamos agua, chaquetas, paraguas, por si nos llueve. Yo aquí he cogido también, por si las niñas tienen hambre, unos platanitos. Y aquí los manantitos, agüitas, pero como las han caído. ¡Los plátanos! ¿Eh? ¿De verdad, plátanos? Un poquito de plátano, un poquito de fruta, que es buena. Y ahora nos vamos a una granja, chicas. ¿Eh? Hemos traído de todo, es que mirad. La chaqueta. Oye, oye, un momento, que si no os apetece los plátanos, yo me lo como, ¿eh? Que a mí me gustan. Aunque si hay un bocadillo, también me lo como, ¿eh? Al otro que lo tenemos aquí, Kuki, que es un llorón. ¡Kuki! ¡Ay, ay! Nos toca separarlo porque si no, se marea, señores, se marea. ¡Ay, Lola! Es que si empezáis a coger curvas, me mareo. Ya, ya, lo sabemos ya, Kuki. ¿Me puede poner aquí delante? Al lado del Lolo. Venga, va, que yo le indicaré súper bien. No, mejor que no, Kuki. Ves ahí detrás, ¿vale? Bueno, vale. ¡Hala, pues eso! Venga, que en un ratito llegamos, chicas. ¡Ay, cabrita, qué mola! ¡Oh, mamá! ¿Eso qué es? ¡Lola, socorro! Pero, Kuki, que ya hemos llegado. ¡Guau! ¡Cuántas ovejas, chicas! ¡Laya, Ana, mirad! ¡Ay, chiquitos! ¡Mira, Ana, chiquitos! ¡Ay, qué monas, por favor! ¡Ay, mira, soy el pequeñito soy! ¡Mira, Ana, ven! ¡Mira, Antonia! ¡Han venido a vernos! ¿Qué dices, Redolfo? A ver... ¡Oh, pero si será ella y Ana! ¡Qué graciosas! ¡Oye, yo veo todos vuestros vídeos! ¡Y siempre le doy un like! ¡Ah, muchas gracias, ovejas! ¡Qué monas! ¡Pero mira, mira esa oveja! ¡Mira esa de ahí! ¡Parece que diga mamá! ¡A ver, a ver, yo también quiero ir a saludarla! ¡Hola, oveja! ¡Bee! ¿Que vaya? ¿Pero dónde? ¡Bee! ¿Que vaya? ¿Que no sé dónde? ¡Lola, que me está diciendo que vaya, pero que no sé dónde ir! No, Kuki, que las ovejas hacen eso. ¡Ah, vale, vale! Mirad, ovejas, que os voy a contar un chiste. ¿Cuál es el colmo de una oveja? ¡Estar con un hambre de lobo! ¡Espera, espera, no os vayáis, que os cuente otro! ¿Cuál es el colmo de un pastor? ¡Quedarse dormido contando ovejas! ¡Bee! ¡Qué malos, por favor! ¡Este perro no tiene gracia! Kuki, me parece que no le han gustado tus chistes, ¿eh? ¡Espera, que les voy a contar otro! ¡Corred, corred! ¡Que nos cuente otro! ¡No, por favor! ¡No, no, da igual, déjalo, déjalo! ¡Va! ¡Vamos a ver qué más hay por ahí! ¡Pero Lola, besé uno buenísimo! ¡Después, después, Kuki! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Por aquí también se oyen, chicas! Voy a sumarme, a ver si hay alguna. Y entonces le dije, que soy una oveja, no una cabra. ¡Antonia, calla, mira! ¡Madre mía, si hay ovejas! ¡Que hay alguien! ¡Nos están mirando! ¿Quién eres? Uy, perdón, ¿eh? Nada, estaba visitando la granja. Que ustedes lo pasen bien, continúen, continúen. ¿Qué pasa, chicas? ¿Por qué os habéis quedado paradas? ¡Ay, qué mona, por favor! ¡Hola! ¡Sí, hola! ¡Sí! ¿Pero qué es eso? ¡Rigoberto! ¡Ven, corre! ¡Nos atacan! ¡Cabrita! ¿Qué pasa? ¡Hola, hola! ¡Pero, pero, ¿qué viene por ahí? ¡Rigoberto! ¿Rigoberto? ¿Pero qué está diciendo esta cabra, chicos? ¿Quieres pajita, cabrita? ¡Cabrita! ¡No, gracias! ¡No me apetece! No sé qué le pasa a esta cabra que no para de mirar allá donde está el Lolo. Pero, ¿pero por qué será? Tranquila, solo venimos a ver la granja. ¡Pero eso de ahí qué es! ¿Los perros? ¿Cookie y Lula? Son unas ovejas muy raras. ¡No, que no son ovejas, que son perros! ¡A ver, un chiste de cabras, a ver si me sale alguno! ¡Perros! ¡No lo veo claro! ¡Rigoberto! ¡Pero sal ya! ¡Y dale con Rigoberto! Supongo que será el dueño de la granja. Bueno, así hablaremos con él. ¡Ya va, Guadalupe! ¡Ya voy! ¡Va, Rigoberto! ¿Pero qué estaban haciendo? ¡Estaba comiendo un poco de paja! ¡Corre, ven, ven! ¡Mira qué ovejas más raras hay ahí fuera! ¡En serio han venido a visitarnos! ¡No me lo pierdo! Pero vamos a ver, chicos, que Rigoberto no es el dueño de la granja, que es el marido de Guadalupe. Pero bueno, esta granja es una granja de locos. Perdona, Lola, de locos no, de ovejas. ¡Oye, y de cabras! ¡De cabras también! ¡Hala, qué guay! ¡Pero si hay dos cabras! ¡Lolo, suéltame, va, va, va! ¡Que tengo que hablar con ellas! ¡Que me es un chiste muy chulo de cabras! ¡Ya verás, seguro que se parcen de risa! ¡Ay, ay, ay, Rigoberto! ¡Que nos quiere contar un chiste, el perro! Tranquilas, que no pasa nada. Que los chistes de Kuki son un poco malos, pero en el fondo, fondo, son graciosos. ¡Venga, va, Kuki, suéltalo! ¡Sí, puedo, puedo! Ya veréis, os vais a partir, ¿eh? Pero a partir de risa total. ¿Qué pesa? Un centenar de kilos, diez rojo. ¿Lo sabéis? ¡Una cabra aguantando la respiración! ¡A que es bueno, ¿eh, cabritas? Yo creo que les ha gustado. ¿A que sí, Lola? Mira, mira, cómo se ríen. Sí, uy, se ríen un montón, Kuki. Ese animal chistoso es vuestro. Sí, sí, es Kuki. Es que es muy gracioso. Sí, sí. ¿Os ha gustado, verdad? ¿Verdad que sí? Pues tengo un repertorio de ovejas y cabras que no veas. ¡Oh, pero si está lleno de ovejas! Estimado público, voy a contar un chiste de ovejas que os va a encantar. ¡Meh! ¡Oh, no! ¡Sálvese quien pueda! ¡Corre, corre! ¡No, no, no os vayáis! ¡Que si no os lo perdéis, ovejitas! Da igual, Kuki, déjalo. Es que yo creo que no les hace mucha gracia tus chistes. ¿Que no, Lola? Mira, están todas ahí. ¡Esperando que empiece el espectáculo! ¡Oh, no! ¡Está aquí! ¡Correr! ¡Para adentro! ¡Perro el último! Y ahora es cuando Laya intentará coger una cabrita. Yo también. Y Ana también. ¡Cabrita! 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 Va a ser complicado, ¿eh? ¡No! ¡Hombre! ¡Mira esta sí es bonita! ¡Cabrita! 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 ¿Qué pasa? ¡Si quieres, yo me dejo coger! ¡Somos muchas! ¡A ver si Pepe nos pone más! ¿Pepe? ¡Ah! ¿Que Pepe quién es? ¿El granjero? Que tú no conoces. ¿A Pepe? ¿El primo de Estrella? ¿El primo de Estrella, Pepe, está aquí? ¡Míralo! ¡Ahí está! ¡No me lo puedo creer, chicos! ¡El primo de Estrella está aquí! ¡Y por lo que se ve es el granjero! ¡Hola, Pepe! ¡Hombre! ¡Así está aquí la familia de Luna y Estrella! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, aquí voy a ponerle comida a las ovejas. ¡Darle un abrazo a Estrella, eh! ¡De mi parte! ¡Ah, vale, vale! ¡Ya se lo diremos! ¡Qué fuerte, chicos! Bueno, adiós. ¡Me voy a ponerle comida de las ovejas! ¡Adiós, adiós! ¡Gracias, Pepe! ¡Esta paja buenísima! ¡Pero bueno! ¡El gato Pepe les ha dado de comer a las ovejas! ¡Y mirad, mirad cómo comen! ¡Qué pasada, chicos! ¡Algún huequito! ¡Algún huequito por aquí! ¡No! ¡Ocupado! ¡Va, va! ¡Un poquito! ¡Apreta! ¡Y aquí también entro yo! ¡Guau, cómo comen! ¿Está bueno, ovejita o qué? ¡Buenísima! ¡La paja buenísima! ¿Quieres un poco? ¡Esto, yo es que ahora voy a comer una cosa diferente a la paja, un poco de ensalada, pero se agradece, ¿eh? ¡Gracias! ¡Vale! ¡Pues más para mí! ¡Mírate bien! ¡Oh, mirad! ¡Sí, ahí está Pepe! ¡Muy bien hecho! ¡Pepe! ¡Me está atado de comer muy bien a las ovejas, eh! ¡Hombre, claro! ¡Es que la vida del granjero es muy dura! ¡Y la de los gatos también! ¡Seguro que mi primo Estrella está trabajando muy duro para ganarse su comida! ¡Uy, sí! ¡Vamos, segurísimo! Yo creo que Estrella tiene que estar ahora mismo... ¡Puf! ¡Trabajando a tope! ¿Y a dónde han dicho que iban, Estrella? Porque yo, la verdad, es que ni me he quedado, ¿eh? ¡Bah! No sé, algún sitio que hará un frío que pela, con lo calentitas que estamos aquí, Luna. ¡Eso, eso! Oye, una cosa, antes de irse, nos han puesto la comida, ¿no? ¡Pero si ya te la has acabado, Estrella! ¡Ah, es verdad! Pues espero que no tardes mucho, ¿eh? Porque a mí ya está empezando a rugirme la barriga. Venga, venga. Después de la siesta, miramos si queda algo, ¿vale? ¡Mmm, vale, vale! ¡Uy, qué vida más dura, Luna, eh! ¡Ay, sí, Estrella! ¡Durísima! ¡Ah, una cosa, chicos! No os perdáis este vídeo, que ahora os vamos a enseñar cómo se ordeñan las ovejas y las cabras para sacar leche, para hacer queso y yogures. ¡Ah, sí! ¡Guau! ¡No, nos lo vamos a perder! ¡Vamos a verlo, chicos! Mirad, chicos, ahora van a abrir a las ovejas y van a ir a la sala de ordeño. ¡Yo primera! ¡No! ¡Primera yo! ¡Oye! ¡Que ayer fuiste toda primera! ¡Que no, que me toca a mí! ¡Al mogollón! ¡A tope! ¡Mira cuándo estoy! ¡Mira! ¡Mira, no! ¡Mira! 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 ¡No caben! ¡Mira si saben ya dónde quieren que ir, eh! ¡Mira, mira, mira las! ¡Mira las! ¡Mira las! ¡Mira las! ¡Te he ganado! ¡A la próxima te gano yo! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Vamos a verlo! ¡Uy, qué chulo! ¡Ven! ¡Hala! ¡Mira, mira! ¡Ay, qué gracia, por favor! ¡Ven! ¡Mira, qué gracia! ¿Has visto? ¡Ah, qué mola! ¿Quieres tocar? ¿Quieres tocar, eh? ¡Eh, eh! ¡Agua! ¡Agua, tocará un poquito más suerte! ¡Mira! ¡Mira, qué chulo! ¡Muy bien, ahora sí! ¡Mira qué gracia cómo ordeñan a las ovejas! ¡Y el resto está esperando! ¡Eh, eh, eh! ¡Queda mucho! ¡Falta mucho! ¡Venga! ¡Yo también quiero! ¡Yo también! ¡Bueno, bueno! Tranquilas, que os irá tocando a todas. ¡Una a una! ¡Mira! ¡Ya han acabado las primeras! ¡Ya podéis ir entrando! ¡Hombre! ¡Así! ¡Eh, que iba yo la primera! ¡Aparta, que voy yo! ¡Guau, chicos! ¡Mirad estas ovejas si son listas! ¡Que se van colocando una a una para que les ordeñen la leche! ¡Hombre, pues claro! ¡Ay, qué bien! ¡Así nos vacían un poco! ¡Eso, eso! ¡Yo aquí! ¡Yo aquí! ¡Yo aquí! ¡Yo aquí! ¡Uy, amo! ¡Lo siento, no, síndio! ¡Oh, qué rabia! ¡No me tenía que haber entretenido! ¡No pasa nada! ¡Que la siguiente! ¡Era nos toca a nosotras! ¡No, no lo enganchaste! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Hombre, mira! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué pasa, no? ¿Qué está diciendo? No sé Ya, ok Me aburro Creo que me está repitiendo las cosas Venga, daros prisa Quieres saber, yo soy la primera Qué bien, qué ganas Que parecéis borregos ¿Vas a abrir la compuerta, Laya? ¿Preparada? ¿Abro? ¿Ya? Sí ¡Ala! Y se abrió la puerta ¡Al fin! ¡Ya era hora! ¡Primera! ¡Soy la primera! ¡Ay, ay, qué cosa! ¡Qué mono! ¡Ay! A ver ¡Ay, papi! ¡Qué bebé! ¡Ay! ¡Está súper agonchitado! ¿Aún no podamos hacerse con ustedes? ¿Qué pasa? ¡No puedo hacerse con ustedes! ¡Que la quiero! ¡Cógeme, Laya! ¡Mira cómo cogerlo! Así las patitas ahí Y el vertito ahí Así, así, así ¡Muy bien! Tenías un montón de ganas de cogerla ¡Que sí, Laya! ¡Mira, ya vas para casa! ¡Ah! ¡Tú también, Ana! ¡Ay, barata! ¡A casa! ¡A casa! ¡Ay, tú también! ¡Es que no me ha dado su cabitita y todo! ¡Dósela a ellos, sí! ¡Dósela a ellos! ¡Aaah! 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 Yo ya tengo nombre ¡Me llamo Niebla! ¡Oh, Niebla! ¡Qué nombre más bonito, chicos! ¡Darle un like si os gusta Niebla! ¡Riqui! ¡Riqui! ¡Este era mi sueño! ¡Riqui! ¡Es de los sueños! ¡Riqui! ¡Riqui! feel my one Toma, ahora voy a desc 달라 ¡No! ¡Ha dicho no! ¡Esta es bastante de aquí! ¡Riqui! ¡Riqui! Ya te puedes dejar que de la próxima me pirusan los oídos ¡NAMÁ! ¡MAMÁ! ¡ Lewis! Bueno, chicos, esperamos que os haya gustado el vídeo de hoy. ¿Quieres así? ¡Dale un like! ¡Dale un like! ¡Vamos con las... ¡Caulitas! ¡Caulitas! ¡Adiós! ¡Venga, que ahora nos toca a nosotras! ¡Sí, sí, venga! ¿Dirigiendo al tráfico, Laia? Se ha ido corriendo al verbé. ¿Pero qué es eso tan pequeño? Oye, ¿pero a quién le ha llamado pequeño? ¿Yo? Pero si tú eres más grande que yo. Pero, Kuki, que es un poni. ¡Míralo, qué mono! ¡Ah, sí, ya lo sabía ya, Lola! ¡Mira que le voy a contar un chiste! Que no, Kuki, va, que nos vamos a casa. Pero, Lola, que me sé un montón de chistes de caballos y de ponis, pero buenísimos. ¡Que te partes, eh! ¡De verdad, en serio! Que sí, que sí, que nos los cuentas del camino. Venga, vámonos, Kuki. ¡Hasta luego, chicos! ¡Dale un like si os gustan los vídeos de la familia de Luna y Estrella! ¡Y no olvidéis suscribiros y compartir con vuestros amigos! ¡S hoodo! ¡Tú, che devo seguirme! ¡Vamos allá! ¡Y no olvidéis! ¡Vamos allá! ¡S hoodo! ¡Vamos allá!